Señoras y señores, otro socio más del club peruano, los Ben Davies. Todos confiamos en él, pero demostró que no solo el pueblo peruano recibía voto, sino también tenía su barradito. Él era un picarón, un piquino, le gustaba la triculencia, acompañado de Migashiro y Domínguez. Él es el nuevo integrante, el ex hombre casado y expresidente, Vizcana, que llega al WD2K22 gracias al hombre paloma llamado Eliso. Muy pronto se viene un Roy Arbundre con 30 personajes de la televisión peruana en el mismo ring, en el canal, a jugar con Eliso. ¡Ariba las manos los jugadadis! Ese es mi presidente. Bueno, mi expresidente. Soy Jesús Úñiga y nos vemos. Hola, mi nombre es Robotín, el robot más inteligente del mundo y el que nunca falle. ¡Ariba las manos! ¡Ariba las manos! ¡Ariba las manos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quack! ¡Suscríbete!